¿No? Sí ¡Uy! 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 ¡Buah! ¡Ja! Te voy a echarme aquí un poquito de agua Te voy a echarme aquí un poquito de agua Ven Sira, ven, tira La cosa del cagado Por lo que ves esta perra tenemos que estar a la grande Te voy a echarme aquí un poquito de agua ¿Vale? ¿Vale? A ver como más que quieras Toma, toma, mira, tira Ahí ya no puedes manchar nada Toma, toma No queda más ¡Muy bien! Toma, toma, tira Ya no queda Con eso tiene bastante Demasi No se decide Mirad, mi amor ¿Qué más? Mira, toma ¡Ay no! ¿Qué más da? Ahora nos sentamos y nos empapamos ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí vais! Ahora sí, por lo menos ve la perra un poquillo Pues sí Si esto está mojado No veo No veo No está mojado No veo No está mojado Deja la rata a ver si caga Deja la rata a ver si caga Vale Para que caga tenemos que darle un paseo porque aquí no va a estar atenta Sí, sí, caga Dejadnos por más oír Dejadnos por más oír Se va a tumbar aquí, eh No te da así ahora No te da así No te da así No te da así No te da así Qué bonita que es esa hija puta A que me he sentado justo donde has Sí ¿Dónde has qué? ¿Dónde has tirado el agua? Muy bien Lo acabo de decir, pero bueno Me abrazo No, sentarme no, pero sí me apoya ¿Te has apoyado? Sí ¡Corre, George! ¡Corre! Qué agresividad I can't be my friend 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 ¡SOLTA! ¡NO! ¡Vamos de aquí fuera! ¡Vamos de aquí fuera! ¡Me come! ¡Que te calles! ¡Y yo la tuya! ¡A la mamá! ¡Me dejo, eh! ¡Chula! ¿Qué haces? ¡Chula! ¡Tira! ¡Coño! Pues yo no veo una mierda Déjala, a ver si caga Siéntate, Johnny A ver qué hace ¡Chula! Comerse el césped Es que no se come el césped Se comen los jugados Las raíces El césped Ha visto un perro Vale, vale ¡Chula! ¡Alto! ¡Chula! No vayáis a por ella ¡Que viene! ¡Chula! No vayáis Como vayáis se va más corriendo ¡Chula!